Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 de Local News de Sky y también pues a nuestra zona conurbada a través de Televisión del Golfo, Canal 24. Bienvenidos sean todos aquellos que van a pasar estas fechas con su familia tan pequeña. Y bueno, tan pequeña, maderense, altamirense, toda nuestra zona conurbada. Además de que le quiero recordar que mi cuenta de Twitter es arroba marseunda. Si usted se quiere mantener bien informado con respecto al pronóstico del tiempo, por las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o si también tiene alguna pregunta de cualquier parte de la República, ahí le voy a estar resolviendo todas sus dudas en cuestión del pronóstico del tiempo. ¿Dónde se encuentra ubicado el frente frío número 24 de la temporada? Que este pasado fin de semana un evento de norte estuvo generando, bueno, pues muchos estragos en nuestro estado, así como en donde estuvo afectando este frente frío. Al momento se encuentra extendido desde una baja presión en la Unión Americana, ya semestacionario, ya muy debilitado. Pero, ¿qué cree? Va a tener un reforzamiento en el termómetro. Se preguntaban si el número 25 era el que iba a estar afectando a nuestra zona conurbada. Pues aclaro que se espera que sí, el número 25 esté afectando hacia la zona del noroeste de nuestro país, generando un descenso en el termómetro, grados por debajo de los cero. Incluso, por ejemplo, en Ciudad Juárez hoy amanecieron a menos un grado centígrado. Mucho frío, un termómetro muy, muy fresco hacia la zona del noroeste de nuestro país. Este frente frío se espera que se esté disipando para las próximas 24 horas. Pero eso sí, la masa de aire frío que lo estoy impulsando va a ser lo que sí va a estar llegando hasta nuestra zona conurbada, reactivando el frente frío número 24, lo que significa que este próximo primero de enero tenemos el descenso en el termómetro, probabilidad de lluvias de un 70%, acompañadas de actividad eléctrica, evento de norte con rachas que pudieran estar oscilando entre los 50 a los 60 kilómetros por hora. Que no lo agarre desprevenido. Recuerde, condiciones estables, óptimas, favorables para el día de hoy y mañana. Iniciamos el 2016 con este reforzamiento y este refrescamiento en el termómetro. Tenemos una corriente en chorro que está ingresando proveniente del Pacífico, pero no trae mucha nubosidad. ¿Esto qué significa? Condiciones de cielo de parcialmente nublado, totalmente despejado, condiciones agradables para la zona central de la República Mexicana. Toda la mesa norte, un termómetro muy, muy frío, sobre todo en el noroeste y hacia los estados de Coahuila y Nuevo León. Tamaulipas todavía tenemos condiciones muchas más agradables y estables. Hacia la zona del suroeste y península de Yucatán, tiempo seco, tiempo estable, un termómetro alrededor de hasta los 30 grados centígrados, muy, muy cálido y nada de qué preocuparse en cuestión de precipitaciones porque se presenta una probabilidad de lluvias entre un 10 a un 20% solamente. Como amanecimos el día de hoy, allá en Ciudad Mante, un beso muy especial a todos aquellos que nos ven a través del Canal 13, el Canal de la Familia. Manténse que al momento el termómetro está alcanzando los 18 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad dentro de los valores normales, pero el día de hoy un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y la máxima entre los 24 a 25 grados centígrados. Vamos con las condiciones actuales del Puerto Caibo. Como amanecimos en este penúltimo día del año, al momento 19 grados centígrados, humedad en un 94%, punto de rocío, 18 grados centígrados, oleaje reportado porque tenía puerto con altura totalmente estable, de dos a tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando son de componente oeste, noroeste, en velocidad de 10 kilómetros por hora y presión atmosférica ligeramente elevada. ¿Ya saben los valores normales en nuestra zona conurbada? No se los recuerdo. De 1.012 a 1.013 milibares, al momento estamos alcanzando los 1.015 milibares. El día de hoy vimos el orto tempranito a las 7 de la mañana con 10 minutos y el ocaso o la apuesta será a las 17 con 57 minutos. Como cada mañana, le quiero recordar que en Vigilancia Automatizada quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder solarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, Macberry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartes eléctricos. Todo esto desde su celular. Que espera, informe ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, eh. No se vaya ni se duerme, mucho menos le cambie. Que continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.